Arriba y aquí la al amanecer, la descanso hay un bebé, arriba y aquí calla que como sale. Amores de querido, amores de no, a mi porro y querido de arreglar, aquí te quiero, aquí te quiero niña, aquí te quiero, amores de querido de arreglar, amores de no. Arriba, Juanillo, arriba, amores, 這裡, arriba, morena, ечно y tu exceso, priority. Bravo! Abre, abre, drapa, 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 drapa drapa, 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 drapa. Gracias.